Ya falta poco para que uno de los espacios donde el cine cobra esplendor y la linterna mágica vuelve a iluminar tanto la pantalla grande como el corazón de la gente para que se realice una nueva edición del Santiago del Estero Film Festival 2023. Y para conocer algunos detalles de este encuentro hemos convocado a Juan Pablo Salomón y a Pichu Thompson, sus organizadores. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, como todos los años. Bien. Buenas tardes, gracias por este contacto. Siempre contentos de poder compartir el festival con vos, Marcelo, y con toda la gente que nos está haciendo. Quería preguntarles, ¿cuándo y dónde se realiza la edición 2023 del Santiago del Estero Film Festival? Bueno, este año el festival va a ser del 19 al 24 de junio y se va a realizar en el Colegio de Arquitectos. Ya desde el año pasado que tomamos la modalidad de agregamos un día más a la grilla, que es el día lunes, es donde se va a realizar la apertura y después seguimos con los otros cinco días de manera normal, en donde 10 de la mañana, 10 de la noche, a salas simultáneas y otros espacios vamos a tirar toda la programación ahí adentro del festival, como acostumbramos todos los años, con películas de diferentes partes del mundo, aproximadamente son entre 85 y 90 horas de programación aproximada de lo que es películas, más después toda la parte formativa de los talleres. ¿Qué características va a tener esta edición 2023? Bueno, esperamos que retomar ya de manera definitiva la sala física. Hemos tenido dos años de muy buena experiencia en el formato online, con una programación disponible para ver en todo el país, lo cual nos ha potenciado mucho a nivel territorial. De repente, el Festival del Cine de Santiago del Estrero podía ver gente de cualquier punto de la vasta geografía que tenemos como nación, pero bueno, la sala es irrenunciable, y bueno, decidimos focalizar todo el esfuerzo en la sala física para este año, que va a ser de nuevo en las instalaciones de, como bien decía Pichu, del Colegio de Arquitectos, que generosamente se sientan a trabajar con nosotros todos los años para que el festival salga como sale, y así desde el año 2019. Así que bueno, celebramos un año más en el Colegio de Arquitectos, en la zona hermosa de la ciudad, en pleno Parque Aguirre, con acceso fácil para todo el mundo, cerca de todos lados, así que siempre es lindo tenerlo ahí, porque incluso poder traer a nuestros invitados y llevarlos al parque también es lindo y es muy gratificante para quienes nos visitan también. Así que ese sería como el perfil que queremos destacar para este año, que volvemos a la presencialidad de manera exclusiva, con muchas actividades estrictamente físicas, presenciales, con talleres, con charlas, con presentaciones de libros, con conferencias, con un montón de actividades, en torno a, por supuesto, las proyecciones de películas, que como decía Pichu, cerca de 90 horas de programación durante 6 días, en una especie de maquinaria, imaginaria, en esto que bien decía, en la interna mágica encendida para poder pensar la contemporaneidad a través de un manifiesto audiovisual. ¿Tienen ya confirmadas las películas que van a estar en competencia oficial y el jurado oficial? Todavía no, porque la convocatoria la cerramos la semana pasada, el 20 de febrero. Tuvimos una recepción de más o menos casi 1.400 películas. Bueno, Juan Pablo sacó la cuenta, creo que eran 47 países. Ganamos territorio en Europa del Este. Ahí agregamos países de Europa del Este. Perdimos Oceanía, pero bueno, recuperamos otro. Aparte, tenemos películas de los que han llegado, por lo menos, no quiero decir que queden seleccionadas, pero han llegado películas de los países que han estado de moda el año pasado, Qatar, Rusia, Ucrania, Molavia, de esos países han llegado películas, así que estamos ahí en la cresta de la ola. Les pregunto, ¿qué representa, antes de esta pregunta, básicamente, los talleres, los espacios formativos se mantienen como en las ediciones anteriores, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué talleres y qué seminarios se van a dictar en el transcurso de estos días que se realice el festival? La parte formativa para nosotros es muy importante dentro del festival. De hecho, en mi caso en particular, hasta le doy mucho más importancia que a la propia proyección de películas. Le ponemos mucha fuerza a eso, teniendo en cuenta que en Santiago los espacios formativos son escasos de lo que es el área audiovisual. Y este año vamos a tener, por un lado, de lo que es formación, la podemos dividir en dos partes. Una es el CEFLab, que yo lo tomo también como una instancia formativa, que cierra la convocatoria la semana que viene, no, mañana, todos los proyectos, un laboratorio para el desarrollo de proyectos cinematográficos, para largo, para ficción y para no ficción. Durante tres meses las personas que queden seleccionadas en el CEFLab van a participar de diferentes instancias de capacitación con docentes, en lo que es ficción, el realizador Naik Medina, que es de Córdoba, que él ya estuvo en el primer CEFLab, y Medina Terribili en lo que es no ficción. Y este año, aparte, hacemos una pata fuerte en producción, en lo que es producción de desarrollo, con Natalia Córdoba, que es también una productora que vive en Córdoba y en Argentina y produce para ambos países. Y después, durante el festival, vamos a tener distintas instancias formativas, vamos a hacer bastante foco en lo que es distribución y exhibición y nuevos contenidos para plataformas. Vamos a tener unas charlas también sobre sonido, sobre postproducción de sonido, sobre dirección de arte, creo que hemos hablado también unas de, para lo que es Efex y demás, pero eso creo que todavía no ha quedado cerrado, y un poco de lo que es la, de guión, de desarrollo también, dentro de lo que es el festival. Y después vamos a tener otro tipo de charlas que todavía no las hemos terminado de cerrar, como unas presentaciones de libros, que en eso estaba Juan Pablo, con todo ese tema, porque venimos de arrastre de unas presentaciones que nos habían ofrecido el año pasado, así que bueno, lo vamos a terminar de acomodar. Y después charlas con maestros, que van a ser diferentes charlas con realizadores que van a asistir al festival, ya sea como jurado o como invitado especial. Juan Pablo... Yo quisiera... Sí, por favor. Sí, yo quisiera quisiera resaltar acompañando lo que decía Pichu sobre el CEPLAB. El CEPLAB que, bueno, es una convocatoria para proyectos de películas, en eso es lo que nosotros decimos que si quieres hacer una película inscribite al CEPLAB, porque a través de esta figura, estamos hablando de Nadir Medina, que ha pasado con nuestro festival, con películas notables, ha ganado un premio del público, del público de Santiago del Estero, se llevó un premio en el 2018 y que... Y el de cronistas. Y el de cronistas. Y también una mención en competencia argentina. Ah, cierto. Melina Terribilli, que también ha ganado en el festival en el 2021, con su documental, ha ganado el premio de No Ficción. Y Natalie Córdoba, que también ha estado presente, ella también es productora de la película de Nadir Medina, que ganó, ha estado trabajando este año aquí en Santiago del Estero con la película El Estrella Azul, ha sido una producción, o sea, de gente muy activa, de mucho oficio, y que aparte tienen la garantía, por ejemplo, Nadir Medina, de haber sido, como decía Pichu, docente del primer CEPLAB, laboratorio en el que se presentó el proyecto de Almamula. O sea, para que se dimensione de que el trabajo que se hace desde el festival, tiene una fuerte impronta de promoción de las industrias creativas locales, a tal punto que Juan Sebastián Torales, que venía de trabajar hace mucho tiempo en el proyecto de su película, decide presentarlo al festival porque él entendió que en nuestro festival tenía un espacio para la creación. Él desde París hacía los talleres online durante tres meses y después ha venido aquí a defender el proyecto ante un jurado que después define si gana o no gana el premio del CEPLAB, pero es una cuestión más que nada simbólica. Aquí lo importante es que tienes tres meses de capacitación con gente de primer nivel y el caso de Almamula, por la resonancia de Almamula. Almamula sí, como ha salido el CEPLAB, después pasó por otros festivales, se terminó grabando y ahora ha estado en Berlín, pero ha pasado proyectos como el de Lucía Bernal o proyectos como el de María Eugenia Verón que han ganado premios del Fondo Nacional de las Artes, del Festival de Cine de Santiago de Chile, que se han pasado por el Festival de La Habana o que han conseguido fondos de fomento en otros festivales, da cuenta de que estos docentes que tenemos, la verdad que es un lujo y que es una muy buena oportunidad para que realizadores locales, artistas, creativos o gente que tiene la inquietud de la producción audiovisual, al no encontrarse con herramientas formativas, como decía Pichu, puedan encarar a partir del CEPLAB con condiciones, pedimos las condiciones mínimas e indispensables de cualquier instancia de formación, puedan encarar un proyecto cinematográfico con estándar, por así decirlo. Entonces quería hacer una cuota ahí. No, aparte también la calidad humana de los docentes es increíble, tanto Nadir como Melina se dedican mucho a la instancia formativa, Melina ha estado en talleres en la escuela de cine de Cuba, ha estado en talleres en Chile, son personas que se dedican a eso, les encanta, le ponen mucho empeño, mucho amor a la hora de armar los contenidos, de cómo ir estructurando clase a clase, y van aparte haciendo el seguimiento semana a semana, más allá de que los encuentros van a ser cada 15 días, van haciendo los seguimientos a los ejercicios que lo van haciendo. De hecho, los chicos una vez que terminan el proyecto, más allá si ganan o no, terminan con una carpeta de producción, que eso les va a servir, como les ha pasado el proyecto de Lucía Bernal o la de María Eugenia Verón, incluido lo de Juan Torales, les sirve para poder presentarse en otras instancias de competencia o para búsqueda de financiamiento o lo que necesiten en esa etapa del proyecto. Se mantiene, sin lugar a duda, el espacio dedicado a las escuelas y a los realizadores locales también, ¿verdad? Sí, el CESCUELAS, que es el concurso que hacemos de video minuto para escuelas secundarias de la provincia de Santiago del Estero, se mantiene, va a abrir convocatoria ahora, calculo que en 10, 15 días, ya abrimos la convocatoria del CESCUELAS, que este año va a tener, todos los años se tratan los chicos que lo organizan, que es Jennifer Clerici y José Sosa, ellos intentan cambiar como las consignas todos los años y este año también van a tomar disparadores escenas de películas nacionales para inspiración de los cortos, que va a ser, vamos a ver qué pasa, nos parece como bastante interesante la propuesta. Y también, bueno, en esto de, afortunadamente, de sostener un proyecto durante 7 años y que tenga como una misión tan clara como es la del festival, de encontrarnos como comunidad detrás de películas y de la producción audiovisual, un año más se acercan y apuestan al festival producciones locales que ya han estado comunicándose, han llenado formularios, han escrito como cualquier hijo de vecino y que, y aparte, bueno, que también hace una cuestión más de camaradería, de ponernos al tanto de que eso está pasando para hacer la, para tener en nuestra programación producciones locales, así que también estamos trabajando en eso, tenemos ahí material para, bueno, para armar la curaduría y poder exhibirla al público que asiste a las salas. Si bien hace unos instantes me respondías a una pregunta que había preparado en relación a qué significa para ustedes o qué sensaciones los ha embargado cuando vieron la proyección internacional de Alma Mula por un lado y del cortometraje y este cortometraje que tuvo un gran impacto en los premios Goya y que fueron adelantados si te quiere en el Santiago Film Festival. Igualmente la de los premios Goya hay dos cortos que hemos tenido el año pasado. Siempre hemos tenido la suerte, tenemos un contacto ahí con una distribuidora, si bien la de Pablo Poledri que es Luke, que la que ganó lo mandó él porque lo conocemos y aparte todos los cortos anteriores los venimos proyectando. Tenemos un lazo ahí con una distribuidora española que parece ser que es como la encargada de la distribución de los cortos que están nominados al Goya porque siempre nos llegan. El año pasado fue ese y fue el de Primavera ¿cómo se llamaba Juanpi? ¿te acuerdas? Se me ha ido el nombre que también ha estado nominado junto con Luke el recuerdo de la Primavera no me sale bien ahora el nombre y otra película se me viene un corto infantil también que ha ganado el Goya claro y ya también habíamos pasado antes Blue Malone que era otra película que había ganado el Goya pasamos tres pasamos Bestia que hasta nominaban los Oscars ah Bestia que hasta nominaban los Oscars sí también sí qué significa bueno para nosotros es una satisfacción poder este que de repente hay una hay una hay una una conversación entre Alejandro Dolina y Marcos Musto en el que en el momento Dolina le reconoce a Musto que los premios o el reconocimiento que tiene el LUT también es un reconocimiento para sus espectadores porque es la apuesta que se le hace al tiempo que le dedica al espectador a seguir la obra de un autor en este caso nos pasa algo parecido es como una una reivindicación de nuestro público de decirle bueno lo que ofrecemos tiene una curaduría detrás no somos ni mejores ni somos los los maestros de la curaduría pero que hay un estudio a la hora de armar la curaduría de piezas cinematográficas que se exhiben en nuestro festival primero que como dice Pichu nos llegan las películas no es no tenemos tampoco la bola de cristal para decir esta película va a ganar la bomba a caer sino que nos llegan y en la lectura de qué es lo que se está viendo qué es lo que se está produciendo cuáles son las tendencias porque estamos estudiando todo el tiempo qué pasa en festivales qué pasa con la industria qué pasa con las plataformas de repente nos llegan obras que decimos bueno aquí entendemos que hay algo hay una discusión entre temas creativos y técnicos ideológicos intelectuales y se arma una curaduría que termina por reforzarse cuando suceden este tipo de cosas que llegan al alcance mediático como que Alma Mula llega a Berlín o que y compite por tres premios o que Luke gana el Goya y había otra película también del CF en los Goya o que te llega una película que te ha terminado unos Oscars sobre todo entendiendo que son obras de industria que tienen circuitos muy específicos y que de repente el CF está incorporado en esos circuitos porque las películas insisto no llegan así que implica eso implica como este invitar al público a que refresque sus fotos por el festival porque lo que les ofrecemos para que lo veamos en comunidad son piezas que bueno primero son entretenidas son lindas de ver y segundo que tienen su peso narrativo tienen su peso técnico creativo tienen su 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 implicancias ideológicas políticas religiosas culturales y que nos interesa ponerlas en cuestión así en comunidad hay que dato dato de color con el que ya tenemos nosotros nos jactamos de esto la película del Mamula arranca con el logo del CFLAB o sea en la pantalla de Berlín apareció el logo del festival gracias a la generosidad de Torales y de la producción pero podemos decir que el festival el primer premio que ganó exactamente claro el primer premio que ganó el festival nuestro y tiene ahí el logo en la pantalla de Berlín se ha visto el logo y la estrella azul tienen conversaciones puede suceder algo o o nada no sabemos nada o sea más allá de que tenemos una relación una amistad con una de las productoras que la jefa de producción que es Natali que de hecho es la tutora de producción de nuestro CFLAB pero no no sabemos nada calculamos que igual recién acaba de de rodarse así que un año de postproducción mínimo seguro perfecto pero no no estamos al tanto de la producción sobre todo porque todo lo que es la producción de la película es española así que se está haciendo allá Pichu y Juan Pablo les agradezco como siempre su tiempo y bueno lo mejor para esta nueva patriada en pos de la cinematografía al culo que ya en abril vamos a tener toda la programación lista para para contar así que nos estaremos viendo y bueno y también invitar a vos Marcelo y a toda la gente a seguirnos en nuestras redes en cef.ar en instagram en facebook este nuestro canal en youtube y también en la web en www.cef.com.ar porque bueno estamos en plena producción estamos hablando con mucha gente mucha gente importante mucha gente muy conocida en estos tiempos que cobró como relevancia internacional este que bueno que quieren venir al festival o que van a mandar sus películas o que de alguna manera quieren participar así que vamos a estar estamos cerrando cuestiones de plazo si pueden porque le salen grabaciones bueno una cuestión mucho más dinámica que por ahí no excede la buena voluntad pero que estén atentos a las a las redes sociales porque ahí vamos a ir publicando todas estas novedades que vayan surgiendo y bueno por supuesto el contacto permanente que agradecemos con vos este Marcelo y con el medio que siempre están atentos nos están preguntando y reciben el material que le vamos enviando así que bueno a prestar atención que estamos en un momento de mucha creatividad de mucha organización así que van a empezar a aparecer novedades de nuevo un abrazo y muchísimas gracias a los dos igualmente un fuerte abrazo chao chau Gracias.